La pelea de semifondo Ferreira vino con una idea en la cabeza Con una idea fija Nos lo dijo Vengo a todo o nada Sabía que tenía que salir a matar o morir Queremos destacar la hidalguía de Lucrecia Mansur Porque realmente Fue a todo o nada también Se cruzaron y muy fuertemente Ustedes van a ver las imágenes de la pelea Y por supuesto al final Hablamos con la ganadora La pelea de semifondo ¡Suscríbete! 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 Ella es de Villa María, Córdoba Y hoy, matar o morir era la consigna Hizo los deberes Así es, en el Asturio me dijeron A matar o morir Hay mucha gente apoyando a la local Así que sentí que la gente era mía Y bueno, era esa fuerza que hace de cuenta Que la gente era mía, nada más Quiero contar que en el primer round Apagaste las ganas de muchos Y en el segundo round ya cuando tocó la lona Se venía a venir Sí, la verdad que sí Es el concepto de salir a ganar Sea como sea, dejar la vida ahí arriba el reino Y bueno, así se dio ¿Estás manteniendo el invicto? Sí, estamos manteniendo el invicto Ya le dijimos que le damos la revancha, pero en casa Bueno, vamos a estar Vamos a viajar también a ver la pelea Te felicitamos Muchas gracias Una de las mejores manos de la noche Vamos a ver si la superan Vuelva a su casa tranquila Se merece festejar Déjame decirle a mi vieja Que se quedó con mis dos nenes en Villa María Que la amo con toda mi alma Gracias a ella y gracias a mi suegra Que son mi mano derecha y mi mano izquierda Así que muchas gracias Ahí está el agradecimiento, es válido Continuamos con más Alto Box